Soy estudiante de Ciencia de la Computación, hace poco me titulé y soy una amante de la matemática, aunque soy computólogo gran parte de mi carrera es tomar materias de matemática moderna, categorías gráficas, qué sé yo yo como computólogo siempre tenía esa duda de ¿cómo sé que ya demostré bien algo? cuando los compañeros que no saben programar tienen dudas se acercan a un computólogo oye, mi programa no hace lo que yo quiero, qué onda y uno asiste en cambio si un computólogo tiene dudas, es por matemáticos pero bueno, incluso un matemático experimentado puede llegar a tener dudas en una demostración entonces la pregunta es, ¿cómo sé que lo que usted está bien demostrado? entonces una pregunta es, ¿ustedes alguna vez? o sea, digo, al inicio solo te haremos chiquitos y sí, todo está bajo control pero entre más uno avanza en la carrera nos traemos todo en forma las más feas, ¿no? con guarnillos, con cuernos y ya no estamos tan seguros si está bien o mal entonces, ¿qué es seguro? pues recurre a la autoridad, ¿no? oiga, profesor, ¿estoy bien? ¿ayudante, estoy bien? o con todo amigo que seas mucho, estoy bien pero al final, ¿eso cuándo para? o sea, ¿cuándo hace realmente que estoy bien? una, es escogida y una, que estoy bien nadie más de que una ropa pero eso no garantiza que la autoridad esté bien ¿estoy bien? entonces, de esto va la prueba, de esto va la charla ¿cómo acerco a la que la gombo nos ayuda a responder esas preguntas? ¿está bien? ¿está mal? y sobre todo, ¿cómo asegurar que está bien una prueba? bueno, entonces dos citas la formalización de las matemáticas se puede realizar con la computadora básicamente ¿qué es formalizar? literalmente es eso llevar todo un lenguaje formal al grado de que la computadora lo pueda entender y lo pueda verificar ahora lo dice Vladimir Hobotsky él fue medalla pizza de 2002 o sea, no es cualquier persona y dice, bueno la investigación matemática actualmente en qué tiene su peso ¿no? se le convienzan lo que les decía o sea si mi colega dice que estoy bien yo también lo que estoy bien pero eso no me da siempre esa de nada bueno matemáticas normalizadas ¿por qué formalizar? bueno, lo que les decía entre más uno se especializa en una área más complicada es el lenguaje con el que nos expresamos más complicada es la cita nadie en esta vida pues escribe realmente matemáticas como debe ser para todo cuantificadores uno es español un mes de operadores y todos llegamos a un acuerdo ¿por qué no? ahora uno ve la demostración a veces y dice a ver, a ver, a ver, sí está bien ¿por qué? porque a veces son complicadas uno no la entiende incluso hay comités de arbitraje para realizar demostraciones pero al final de cuentas estamos con bienes humanos y digo uno puede llegar un día medio cansado y decir más ir a un por o un menos y pasar una prueba por cierto y realmente es peligroso hablar con la vida con resultados falsos ahora ustedes dirán no, eso no pasa en la vida a ver pero bueno este tema el tema de Craig Townsend es un tema de grupos es muy simple dice todo el tema de alimentar y salud así de sencillo la prueba tomó 255 páginas ¿se me piensa revisar eso? si le hago una tarea de 5 páginas de persona delante a las 255 páginas ¿qué tal sería para salir? ahora después de la prueba hubo libros dedicado solamente a esa prueba 1000 páginas 2000 páginas ¿se dan cuenta que hay un problema sobre todo el espacio? bueno esta es una historia de la vida real no es Vladimir pero le pasó a Vladimir dice bueno yo estaba en el 99 en el Instituto de Estudios Avanzados su amigo Pierre estaba tomando notas de sus argumentos ¿qué pasó? pues él descubrió que un artículo que lo había publicado tenía un error ¿por qué nadie lo notó? pues porque ahora nadie vive de Nayapit ¿por qué voy a regresar a lo que hizo? lo que sale de su pluma es oro él se molestó realmente dijo es que no se vale o sea ¿por qué la gente confiere a uno nada más porque creen que uno es alguien? ¿no? o sea eso está mal Vladimir fue de los primeros matemáticos que le dijo me interesa garantizar que mis resultados son correctos verificados ahora ¿cómo hacemos solamente matemáticas? uno dice bueno teorema si una parte de esta llega a esta tienes que ir a esa demostración ¿no? pasa por fácil eso es informar uno puede darle un poquito más de formalidad con lógica de primer orden uno pone en contexto en fórmulas y la prueba es de opción natural pasos uno dos tres cuatro pero incluso eso es informal un nombre es para español no verdad la última propuesta que es la menos popular es contraria de tipos que es un formalismo aparte de tres de conjuntos y la idea es muy similar a la de lógica de predicados GAM es un contexto de variables las AI son tipos lo que eso quiere decir ahorita no puedo decir que es un tipo en general pero a veces la relación se lee el término P tiene el tipo A como un texto GAM ¿por qué menciona esto? esta verificación de tipos se realiza en los lenguajes de programación que tienen tipos si uno pudiera hacer un software que verifica pruebas no verifica tipos podría verificar mecánicamente que una prueba esté bien ¿qué es un estético de prueba? pues es software y ese software asiste a lo malo en el desarrollo de pruebas matemáticas la idea no es que la computadora demuestre el problema es hacer equipo tu computadora verificas mecánicamente el paso por paso yo humano doy la prueba paso por paso yo doy el ingenio tú das el rigón es una equipo ninguna computadora puede demostrar un teorema de primer orden eso es imposible ahora ¿cómo significa eso lo que les decía? hay un teorema que en palabras amistosas lo que dice es una prueba matemática corresponde al programa de computadora así de hermoso o sea que es un programa en el punto de nuestro en el revés el isoporismo de Kun y Jago entonces el teorema lo formaliza con un lenguaje de programación continuo bueno es mucho más con ver poner la confianza en un asistente cuando le tengan bugs pequeños no generan pruebas falsas entonces verificar en la cómula prueba es algo bueno ahora la pregunta es bueno ¿quién verifica el verificador? o sea sí ¿no? bueno el núcleo de un asistente es pequeñita muy pequeño entonces él sí puede verificarlo hacia abajo pero yo parto de que eso está bien en lugar de partir de que una devoción que no entiendo larguísima está bien parto a lo muy pequeño también de cuando uno debe creer algo ahora en palabras de Jero una desventaja que bueno puede ser tardado porque bueno en el pizarral se venía un montón de pasos da por hecho todo la compu aquí no sabe nada hay que decirle literalmente todo lo que hay que hacer pero todo está mal ese es el ladrime desde que el ladrime estuvo de las asistentes de prueba dijo oye verificar con un equipo nada con asistentes de prueba pues sí esa misma es la misma la otra ahora esta cartomanía que tiene Obama vamos a ver qué es y el asistente que vamos a ver hoy es coq que es gaño francés la terea que usa de este asistente es el cáncer holanda eso quiere decir tiene un sistema de tipos muy muy sofisticado y podemos atraer lógica de primera orden la misma terea de tipos que se yo ahora ¿por qué coq? a los franceses les encanta poner nombres de animales al software y coq suena como coq pero este coq que es cálculo de construcciones que es el sistema de tipos que usa coq no solamente verifica pruebas también es una imagen de programación funcional muy sofisticada la verdad es que si desprograman no hay algo ya tiene la certeza de que hace lo que uno especificó es consistente todo razonamiento es constructivo y no hay pruebas de contradicción aquí uno debe de todo razonamiento bueno ¿qué ha hecho coq con el mundo? en primer lugar verificar formalmente las pruebas de los franceses ¿sí? ¿verdad? dijiste que no hay pruebas por contradicción aquí no pero sí lo que llamaríamos por contrapositiva digamos lo único es contradicción sí contradicción no hay aquí todo es constructivo pero la contrapositiva pues también es constructiva es significación entonces bueno ¿qué ha hecho coq? verificar que el tema de supercodores es decir ¿cuánto tomó? 60.000 de código pero bueno ya sabemos que es cierto el tema de Faye Thompson ya no la moderna no tiene mucho a veces años 170.000 líneas de código ahora uno diría bueno pues está poder tu software pero se queda en la academia ¿no? ¿qué ha ocurrido? 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 este software también me dedica a software ¿cómo sé que mi software está bien programado? es como la pregunta ¿cómo sé que está bien demostrado? ¿cómo sé que es mi programado? ¿cómo sé que mi compilador realmente traduce el significado de mi código a código en máquina? ¿cómo sé que es un compilador de C que cumple prácticamente con el 100% del estándar y es un compilador de alto rendimiento y se verificó con todo? ese compilador ya está bien no puedo usarlo ok entonces un ejemplo pequeño los naturales definición de consigo ser natural ser bien natural el sucesor también lo es no es que más uno es el sucesor la suma se define de manera responsiva así y pues va a definir la proposición ¿sabes qué? sacar el sucesor es el ánimo ¿cuál es la prueba? pues por inducción uno dice bueno 100 es 0 pues el sucesor de 0 es 1 y el sucesor más 1 supongo para ello ahora prueba para el sucesor de n esto por hipótesis esto lo describo aquí con la definición que es uno pero para atrás y ya está ¿no? sucesor es el ánimo ahora esa prueba ¿está bien? la acción te viste así ¿no? pero después vamos a hacer vivo con todo entonces quiero pegar yo le puedo decir al asistente directamente eso lo entiendo ya hay mucha chapa hecha en todo muchísima ya están definidos los naturales en particular cada lema o proposición o cada lema tiene que tener un nombre para que me pueda referir a él proposición ejemplo 1 para todo natural sucesor de n es n más 1 a ver aquí me dice el asistente bueno si tú quieres probar eso perdón chica es si tú quieres probar eso ok ¿tú quieres probar eso? tienes que hacer eso de este lado me parece lo que se llaman metas yo le digo quiero probar esto como me dice está bien si quieres probar eso tienes que llegar a eso yo le digo muy bien voy a decir inducción sobre él pruebo inducción sobre él me dice muy bien entonces ahora tienes dos metas el caso base y el caso inductivo me dice tienes que probar que 1 es igual a 0 más 1 eso se ve trivial hay una táctica que se llama trivial pues sí es trivial chido tense cuenta paso por paso si yo pongo lo que está mal el asistente no lo voy a dejar pasar porque si yo lo voy a poner trivial por ejemplo yo podría llegar a decir oye pues todo es trivial si le digo otra vez trivial y le digo venga pues no la meta es lo mismo eso no es trivial hay que ahorita un poco más de coca bueno yo tengo esa expresión ahí yo podría hacer una definición de suma la táctica simplifica términos tenemos que cumplir esas cuentas ok ahora ahora déjense de probar eso ahora déjense cuenta de este lado es meta hipótesis que tengo sé que n es natural y tengo mi hipótesis en opción sé que el sucesor de n es el de más 1 ¿qué hicimos en la prueba de la presentación? reescribir un término yo le puedo decir tal cual quiero que me reescribas la meta con el hipótesis en función ahí está y ya se reescribió no se reescribió ya no metas que en paz descansa ahora me dice ese está definido o sea que en el futuro si algún teorema ocupa este libro yo voy a poder ocuparlo también como en el pizarro como en la videra como ven esa es la idea ahora déjense cuenta todo este código yo lo di digo ya lo había escrito en mi caso pero el asistente verifica paso por paso mecánicamente entonces esta prueba es ya no tiene una pregunta ¿está ahí? bueno esa es la idea ahora ¿qué nota puede hacer con? digo porque natural es está bonito incluso también está bonito pero yo quería llegar con todo ¿no? con topología que se lleva con categorías ¿cómo puede hacer todo eso? ¿cómo es el mecanismo? bueno pensemos en esa función tomo dos naturales entonces yo digo f de x con n pues si n es 1 y n es 0 perdón 1 si n es un sucesor aplico x por f de x aplicado anterior ¿alguien más o menos ve que funciona esa? vamos a pasar un poco más yo afirmo eso cuando esa función más o menos ve que funciona es la potencia yo digo ¿sabes qué? una de la n siempre es 1 está chido y pues la prueba z ¿no? muy pequeña la elección ahora la potencia se puede definir en enteros en matrices en polinomios en anillos lo que uno quiera me encantaría con decirte mira cualquier anillo se vale este teorema eso se puede hacer aquí lo vamos a hacer en pequeñito ajá en monóides ¿qué es un monóide? muy inocente creo yo es un conjunto no vacío una función binaria es asociativa y tiene neutro pero es un monóide en un monóide se puede definir la potencia también ahora con la potencia de siempre asociativa una otra por la izquierda por la derecha es el mismo la misma función nada más que a mes de decir x a la cero es uno x a la cero es el neutro cualquier neutro que sea y la misma prueba de que e a la n es e no cambia nada más que uno pone uno por e y es lo mismo ahora ¿cómo puedo representar este un coq? con clases digo todos hemos llevado aquí superior 1 ¿no? entonces hay unos espacios virtuales la definición se da en abstracto cualquier cosa que sea un espacio cumple esto no dice uno mira los reales son espacios no da una definición en general en el asistente uno debe dar una clase y esa es una definición en abstracto entonces quiero que vean cómo se ve más o menos yo le digo mira la clase monóide recibe tres argumentos el primero es un conjunto coq tiene definidores conjuntos la segunda es una función que toma dos servidores y se me da un n y el tercero es un n que ya es un n ¿qué debe de cumplir esa clase? asociabilidad yo le digo la misma asociabilidad y otro por el izquierdo no lo puedo decir ¿cómo se ve en el asistente? así yo le digo mira voy a definir una clase y me dice bien ya definicé mi clase monóide ahora voy a definir la potencia en general entonces yo le digo mira mi función va a ser recursiva la palabra fix point define funciones recursivas mira la función f ahora esto que está entre llavecitas con ese acento francés equivale a lo que decimos en pizarrón mira ¿sabes qué? ya has dejado una función monóide ese es un argumento implícito es información extra para el asistente sabiendo que eso es un monóide voy a definir una función pareciendo dos alumnos un x que es de que vive en el monóide un natural entonces lo que digo es si el es cero el neutro ¿cuál neutro? pues el del monóide la e de arriba si es un sucesor la recursión ¿no? entonces defino mi función y le digo mira definí esto me dice está muy bien ahora viene el lema que les decía ¿sabes qué? yo digo que para todo sabiendo que esto es un monóide para todo n este de t con n es o sea lo que equivale a n es n entonces me dice pues muy bien tu meta no tienes una creo pues tu meta es esta es lo mismo ¿no? que está allá yo le digo pues sí pero voy a hacer inducción me dice muy bien tienes dos metas pues la primera es trivial por definición yo le digo ¿sabes qué es es trivial? ah muy bien ahora en el espacio inductivo tengo importantes de inducción y tengo la meta usando la definición le digo ¿significa esos términos? ya hice el cálculo ahora ya puedo reescribir esto ¿no? yo sé que esto es igual a esto pero reescribí ahora tengo esto ah no es un comentario jaj me pide probar que E por E es el nombre pero no es el nombre yo le digo mira eso sale porque pues no te hicieron ahora dénse cuenta que esta no está aquí pero yo la tengo garantizada porque ya la leyó el asistente al leer la clase entonces le digo eso se cumple porque el grupo izquierdo y el sustituir y ya cago bueno esa es la idea ahora todo esto se puede hacer de manera fiel grupo papeliano anillo que también es un grupo por dentro que se yo entonces pensemos en el siguiente ejemplo un grupo es casi un 9 nada más que se tiene inversos entonces le digo mira tienes a tu G tienes una función binaria tienes tu neutra y tienes casi la misma que no está asociativo que es anillo izquierdo y derecho y que existen niveles es sencillo con la definición de grupo no puede ser un papeliano mira la clase de un papeliano sabiendo que es un grupo pues ya nada más dañe la productividad se junta todo lo anterior y además la productividad ahora como les decía un poco no sabe nada hay que decirle todo entonces debo probar cosas tan sencillas como esto si yo sé que es igual a B entonces C por A es igual a C por B debo probarlo no es difícil probarlo igual por la cancelación o sea si A por B es igual a A por C entonces B es igual a C ¿no? Cauta Foto lo sabe yo debo probarlo pero se prueba buscando el otro un de cada otro igual a los bonitos en este montaña son muchas tácticas la 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 ahí está ahora cada paso de mi demostración corresponde a una práctica del asistente son muchísimas tácticas muchísimas pero digamos en la práctica uno se da cuenta que ocupa pocas dependiendo del área lo que se da en general en categorías es que es todo respecto de términos aplicar ley más que se yo pero en cosas numéricas hay tácticas más sofisticadas o en lógica también hay técnicas más sofisticadas de la evolución natural pero bueno aquí es como aquí es poco didáctico nada más quiero que vean que lo voy a ocupar ahora defino la clase morfismo de grupos que es una función entre grupos que respeta la estructura del grupo más o menos como transformación lineal solamente que aquí no es la misma suma en este grupo que en este grupo entonces yo digo un morfismo es una función que f de x por y es f de x por f de y pero este puntito es de g y este puntito es de h no ahora un morfismo es monomorfismo si además es inyectivo entonces yo lo puedo decir así muy fácil si h de x es igual a h de y entonces x es igual a y yo le voy a decirle todo al asistente ajá ahora si no quiero trabajar ya con cosas fijas yo le digo asistente te doy contextos esto va a ser grupo esto va a ser grupo esto va a ser morfismo y ahora puede ser chocante escribir así las cosas todo el crédito me gustaría que ponen ti